¡Gracias! Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuando la amé, su perfume está en mi piel Yo la soñé, la soñé en brazos de otro fe y morí Y lloré al despertar, pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Quiero imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía en su mina Esperaba tu regreso, esperaba tu regreso Esperaba tu regreso, esa piel de aquellos besos Ahora vuelvo a buscar Esa piel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Y quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Desde el año 1980, desde Ayotla, desde Campeche ¡Suscríbete al canal!